Inquietud, fatiga, tensión, problemas de concentración e irritabilidad constante son algunos síntomas que nos revelan que los niveles de ansiedad se han disparado. Pero, ¿te has preguntado cómo estos síntomas pueden afectar tu sexualidad, tus relaciones interpersonales? ¿Qué diferencias existen entre el trastorno de ansiedad y la ansiedad común? Para descubrirlo, Red Vital te invita a que te conectes este martes a las 3.30 de la tarde en Cómo afecta el trastorno de ansiedad tu sexualidad.